Esta semana una invitada internacional va a compartir sus datos musicales con nosotros en El Recomendador. Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Lafourcade, me pidieron que hiciera una recomendación. Y mi primera recomendación es que escuchen mi disco, se llama Hasta la Raíz. Este es un anuncio que hago personalmente para ustedes. Mi sexto disco en mi carrera, un disco muy bonito que habla de amor, desamor, sanación. Lo recomiendo y bueno, mi otra recomendación. Ayer escuché el disco de una banda colombiana que se llama Monsieur Periné. Monsieur Periné. Saliste un día normal, con prisa a trabajar, apenas te comiste un pan. Y el disco se llama La Caja de Música. Entonces espero que lo disfruten. Les mando un beso, un saludo, hasta la próxima. Hola, soy Sergio Gómez, Héctor Valdés para los amigos. Y aquí estoy, bueno, recomendando un sitio espléndido para ustedes, mucho más allá que un restaurante. La verdad es que es una verdadera picada. Y los vamos a invitar a pasar entonces donde yo disfruto la cocina chilena cuando estoy en Chile. Bienvenidos a Don Pello, el lugar del cual les estaba hablando. Muchas gracias. Aquí otra vez. Muy bien, un gusto te entiendes. Y voy a pedir, a ver, cómo estamos de erizos y después la plateada de siempre. Con un poquito de ensalada. ¿Ya? Ensalada. La verdad es que en todo Chile hay erizos estupendos, pero estos tienen algo especial. Son de mejillones. La verdad es que este erizos es un poco más suave. La verdad es que tiene un sabor y un equilibrio perfecto. Salud por Don Pello. Ya llegó mi plateada. Imperdible. Yo me quedo aquí y la verdad es que, bueno, se los recomiendo. Un clásico de la cocina chilena Don Pello. La mejor picada de comida chilena de Chile. Hola, soy Fernando Zavala, periodista de espectáculos del diario El Mercurio. Y estoy acá para hablarles de los 33, sin duda uno de los imperdibles del año. Principalmente por la conexión que tenemos en Chile con esta historia. La historia que relata la odisea de los mineros de la mina San José en el 2010. Con música chilena, la película se siente muy chilena, pese a que está hablada en inglés. Y nos vamos a encontrar con una historia directa, emotiva, muy efectiva y con actuaciones soltentes. ¿Qué elijo creer eso? Yo realmente invito a la gente a ver esta película, sin prejuicios, una película de Hollywood contando una historia de chilenos. ¡Los 33! Gracias, muchas gracias. Así ponemos fin al recomendador de esta semana. Gracias por acompañarnos, gracias a nuestros invitados por sus datos. A ustedes solo les tengo que decir que en 7 días más nos volvemos a encontrar. Gracias.